La propagación del coronavirus, Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Y aquí llega Mañana Puede Ser Tarde, una puerta abierta a la ilusión y a la esperanza. Por Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Como cada martes a las 20 horas, directo al mundo y a vos. Martes 17 de noviembre de 2020, programa número 504. Dijo Víctor Hugo, la música expresa lo que no se puede decir y aquello sobre lo que es imposible estar en silencio. Desde que te vi, me cuesta concentrarme en otra cosa. Y aunque es natural, siempre es especial, que vuelvan a la panza mariposas. Comienzo a olvidar, se mezclan las palabras y las notas. Y en cada lugar te veo llegar y llamo con tu nombre a otra. No hay nada que decir, ni nada que aclarar, cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. La vida a veces también tiene para sorpresas maravillosas. Doctor Melo, 2955, Planus Oeste. Turnos al 4-2-2-5-1-7-5-8. Muy buenas noches, soy Rubén Damore, te doy la bienvenida a otro martes tan bonito, tan caluroso, tan de primavera y con un artista de primera como Manuel Wills, que ahora lo vas a empezar a reconocer, porque conocer seguro que lo escuchaste, lo viste, es un tipo tan completo que la trayectoria incluye desde los nueve años, imagínate. Así que vamos ahora en breve a entrevistar a Manuel. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Y yo re feliz, porque viste que yo me bailo todo. Y cuando escuchamos temas de Manuel, bueno, más todavía. Hay un par de temas que me enloquecen, y yo creo que hasta gasté el CD de tanto a escucharlo, y ahora tenerlo acá y poder preguntarle un montón de cosas, una maravilla. No vas a decir cuando eras chica lo escuchabas porque se me va a enojar, Manuel. No, no. Bueno, en el Día de la Música, que es el domingo que viene, ¿cómo no invitar a un músico de estas características? Y le vamos a decir a la gente que nos puede escuchar a través de la web de la radio, en Mirar la Radio, también nos puede escuchar a través de Facebook. Y en Facebook, ¿cómo nos encontrarían? Mañana puede ser tarde. En Instagram. MPST Radio. Y también en Twitter. Arroba MPST Radio. Twitter, donde la mayor difusión la realiza Natalia Boca, nuestra amiga Natalia Boca. ¿A qué se dedica Natalia? Prensa y difusión de los serpanistas y espectáculos, y siempre nos hace alguna gestión importante, como la del día de hoy. Agradecemos a Roberto Quinteros, nuestro amigo, que fue quien también hizo el puente para llegar a Manuel, así como en su momento lo hizo para conseguirnos a Víctor Heredia, y bueno, y hoy Manuel Wirtz. Y lo vamos a presentar formalmente, ¿qué te parece? Vamos a pedirle a Mica que ponga un pedacito de ese tema. Mirar. Talentoso y un inquieto, el nicoleño. Así, así es nuestro invitado. A los nueve recibe su primer guitarra y enseguida formó Los Cuatro del Paraná, y tocaron en todos los actos escolares. De golpe surge la posibilidad de hacer un número de payasos en una fiesta, y gustó tanto que hasta el dueño del Cine Rex lo contrata para actuar en los intervalos. Después le vamos a preguntar cómo le pagaba. Pasa en la secundaria del Folklore al Beat con Strawberry. Comienza a estudiar teatro y mimo, y luego su trayectoria incluyó televisión, teatro, recitales, giras por diferentes países, edición de álbumes propios, premios, diferentes reconocimientos. Hoy nos enorgullecemos en entrevistar a un grande. Bienvenido a Mañana Puede Ser Tarde, Manuel Wilst. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto! ¡Qué lindo! ¡Qué presentación, mamita! ¡Qué lindo tenerte, Manuel! Realmente te queremos muchísimo a través de tus letras, que nos llegan, nos hacen bailar, nos hacen soñar. Te digo soñar porque más de una vez he soñado que puedo hacer un cumpleaños donde entro bailando... Y ahora se me fue el tema y me encanta... ¡Tal cual! ¡Quiero bailar ese tema! ¡Quiero bailar ese tema! ¡Exacto! ¡Te debes! ¡Exacto! ¡Sí, sí, sí, sí! Así que bueno, estás en todas las casas, estás en todas las generaciones porque te has comprado todos los públicos y sobre todo la admiración que tenemos hacia vos porque sos un tipo que siempre está con un desafío nuevo. No te quedas quieto y vas a eso y como que te tirás a la pileta y ahí vas con ese desafío. Sí, bueno, es así como he tomado la vida y esta profesión. Considero que la verdadera meta es el camino, por lo tanto uno tiene que estar andando, andando se aprende y siempre esa curiosidad de saber qué hay a la vuelta de la esquina y bueno, a veces uno puede encontrar cosas con las cuales puede disfrutar y otras no, ahí están los errores, de los errores se aprende y uno va fortaleciéndose y aprendiendo. Pero la idea es seguir siempre en movimiento porque es la única manera de encontrar las cosas. Yo no tengo un mapa del tesoro, ni siquiera para ser feliz, ni siquiera para encontrar una buena canción. La única forma que aprendí es que hay que buscar las cosas, que hay que moverse, hay que estar en movimiento. Y bueno, hoy me encuentro contento y feliz porque el viernes que viene ahora dentro de pocas horas sale un disco que yo, para mí es un sueño cumplido, un disco con 12 canciones llamado Todo, porque es todo lo que tengo para decir y que va a salir en todas las plataformas digitales y también va a salir en formato físico en todas las disquerías del país. Así que estoy muy feliz y muy agradecido a todo el equipo de gente que hace un año, ya más de dos años y pico, veníamos trabajando, que lamentablemente la pandemia nos agarró sobre el final, pero no me detuvo porque quería que cada vez que se hable del 2020 y todos hablen cosas feas, yo diga, che, a mí me pasó algo bueno. Grabé un disco, terminé de grabar un disco bello, maravilloso, que se llama Todo. Claro, y bueno, el videoclip que yo vi es en la casa de Mónica Gallos o lo hiciste con Mónica Gallos? La canción Todo, estamos en un clip con Mónica Gallos que en realidad ella estaba en Miami, me hubiera encantado estar en Miami, pero yo lo hice desde acá y ella grabó desde allá, hicimos esta cosa de la fantasía, no sé si estoy haciendo bien contando el final de la película o por lo menos la verdad de la película. Pero sí, la canción Todo que le da título a este disco también, que es una hermosa balada, el clip es con Mónica Gallos, sí, por supuesto. Pero como también tengo esta canción desde que te vi, que estábamos escuchando al principio, con Cotorres, que fue grabada en enero, el videoclip fue grabado en enero, aviso, porque estamos en una camioneta, fuimos a dar una vuelta, a tomarnos unos mates, cosas que ya dentro de la nueva realidad, no me gusta decir nueva normalidad, porque para mí no hay nada normal en estos momentos, entonces prefiero decir realidad. La realidad que nos toca vivir hoy no es la que nos permitió grabar en enero ese video tan simpático con La Buena Onda de Diego Torres, que es un amigo y un tipo que yo admiro muchísimo y que para mí ha sido un placer poder grabar con él. Sí, es verdad. Además hay un tema que es una reversión de uno, del tango uno. Sí, sí, sí. Bueno, siempre en mis discos trato de agarrar esas canciones que de alguna manera forman parte de mi historia o canciones que, como siempre digo, me hubiera gustado mucho poder haber escrito esto, lejos, muy lejos, ni siquiera a los tobillos de DJ por los mares de Amores. Pero bueno, jugué a que esa canción era mía, que la había compuesto yo, y le puse esa ropa que yo le hubiera puesto si la hubiera compuesto. Entonces es una versión chacera, bien blusera, con mis cuatro músicos que me acompañan ahí en vivo y que grabamos el clip también. Y fue grabada ahí, precisamente en vivo, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho ese tango, es increíble. Como también versiones que le he hecho antes de otros temas. Claro, tiene que ver algo, tu viejo, o sea, tu viejo era tanguero. Y mi viejo era un cantante de tango de baño, siempre digo que el viejo estaba en el baño fenomenal, y cuando se atrevía y salía a cantar así afuera, cantaba en las fiestas de la familia, pero no más. Digamos, no era tan corajudo como yo. Tan atrevido, era un poco más respetuoso que yo. Y vos... Ah, perdón, no, no. Te iba a preguntar de... Ah, ¿no? Del tango, dale. No, 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 dale, 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 dale. No, que hay un tema que está dedicado a una de tus hijas, y que, bueno, parece ser que es muy emotivo, todavía no lo hemos podido escuchar, pero nos llegó esa información, que caminando es justamente el tema que te hace recordar paseos con tu hija. Sí, en realidad es una canción que tiene su historia y que el que la escucha no va a asociar con mi hija, con Bianca, que hoy tiene 17 años, pero era una canción, o por lo menos la idea de la canción, porque la terminé de hacer hará un par de años, terminé de cerrarla bien. Es una de esas pocas canciones que uno tiene la posibilidad de tocarla mucho en vivo y ver las reacciones de la gente, toda, como también este disco tiene canciones que nunca toqué en vivo y que van a ser una sorpresa para... Sobre todo para los fans, para los que me siguen. Pero Caminando es una canción que yo compuse con ella al hombro, así, acá se le dice a Cococho, ¿no? En hombros caminando acá por el parque, por la calle, llevando la pasión. ¡Qué lindo! Entonces cuando íbamos caminando cantábamos ese estribillo. ¡Caminando voy! ¡Caminando voy! ¡Caminando voy! ¡Caminando voy hacia vos! ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¿Tenés otras canciones para tus otros dos hijos? Sí. Un sentimiento se la compuse a Juan cuando nació, pero es una canción que está en un disco llamado Grandes Éxitos, que fue una canción que empezó siendo canción de cuna y después terminó y después terminó siendo al institucional de uno de los canales más importantes de la televisión. Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón y eso es para siempre. Bueno, esa es una canción que empecé y se la compuse a Juan para hacerlo dormir, cosa que nunca funcionó porque nunca se dormía. Pero esa es otra historia que en algún día voy a contar. Y, por supuesto, nombraste a Bianca, nombraste al varón y la loca de mi corazón. Loca de mi corazón es la compañera de mi vida, la madre de mis hijos y la que todavía hoy me soporta y me banca. Así que es una hermosa canción que le hice y que siempre repito que si me muero y vuelvo a nacer de nuevo, yo la elijo de nuevo. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cuántos años hace que están juntos, Manuel? Muchos años. Sí, sí, casi 30 años desde que empezamos a estar de novio y todo eso. Muy bien. Ese fue el primer corte. Loca de mi corazón fue el primer corte. En el clip está Daniela Chepi que es una actriz y comediante y que también está en una de las canciones del nuevo disco como cantante porque descubrí que era una cantante increíble. Entonces dije, ¡Wow! Dani, tenés que cantar un tema conmigo. Y cuando estaba finalizando el disco aparece una nueva canción y dije, es esta, se llama Imposible y ahí está Dani, que es una de las invitadas junto con Diego y también con Soy Rada que también es otro actor que también es otro actor maravilloso y hemos grabado una canción juntos. Así que es un disco con mucho trabajo musical con productores maravillosos como Marcelo Predacino, Sergio Pérez, Marcelito Núñez y me siento muy feliz de estar en estos tiempos presentando un disco no solo digitalmente sino que también con el disco donde puedan tener las letras, las fichas técnicas, saber quién es el que toca la guitarra, quién es el que toca el piano y las letras por sobre todas las cosas. ¿Y tiene artística el disco? O sea, ¿cómo es la tapa? La tapa sí, la tapa la podés ver ya está en mi Instagram Agustina Jofre y la arte de tapa las fotos son de la gente Pro Edition que son amigos que me vienen acompañando hace tiempo y el equipo de siempre Alberto Lucas, Fernando Pini, Fernando Peterson, Carla Francolino, tenemos un equipo fantástico y los músicos de siempre Sergio Pérez, Silvio Tolini en batería, Juan Saldías en bajo, Marcelo Núñez y Diego Hortels en teclados, Marisa Mere también grabó conmigo haciendo coros, Guadalupe Faría Gómez también está haciendo coros y trabajando conmigo, no, no, es un disco con mucha gente y muy talentosa. Le decimos a la gente que loca de mi corazón, con loca de mi corazón vamos a cerrar el programa para que la gente vaya conociendo, pero en todo esto el tipo, Manuel Witts, Ana nombró un montón de gente conocida pero se dio unos cuantos lujos cantar con gente del ambiente, con artistas, hasta con el flaco Espineta, es un tema precioso, que la verdad que yo escuché tu versión y la versión que vos cantás con él, me gustó muchísimo las dos versiones y llega mucho ese tema. Me di el lujo de grabar con el flaco una canción que le compuse a mi hermano cuando se fue, mi hermano fue baterista a los socios del desierto, un músico de Fito Páez, de Silvina Garret, tocó con muchos artistas y los últimos años, 11 años, le duró, porque fue el baterista que más le duró al flaco Espineta y cuando el parte, él se va, bueno, yo enojado con la vida compuse una canción que se llama La Vida, lo llamé al flaco y le dije, flaco, mira, compuse este tema para el tuerto, ¿te parece? Vale, genial, porque hace rato que trato de componerle algo al tuerto y no me sale nada, buenísimo, dale, trae. y ahí la grabamos, es un tema duro, es un tema que nunca he tocado en vivo porque no lo puedo tocar, pero lo que hice del flaco Lindo fue la versión de Muchacha Ojo de Córdoba con Alejandro Lama, en el disco que grabé en vivo, en el ópera, en el 2013, que, bueno, fue fantástico, ¿no? Ah, pucha. Lerner me convenció de cantar esa canción y él me acompañó. Qué linda experiencia, hacer una reversión de esos temas que te llegan mucho y que son icónicos en la historia de la música popular nuestra, ¿no? También reversionaste a Fabio, a Leonardo Fabio, a Leonardo Fabio, a Leonardo Fabio, a Estonia en No importa la razón, a Los Abuelos de la Nada con Costumbres Argentinas, Costumbres Argentinos, claro, el primer tango que muchos creían que la había compuesto yo y yo decía, ¿no? Esto es un viejo tango que fue la cortina de una novela de una buena aventura con Lapor y Celeste Cis. Claro que sí. Bueno, te cuento, Manuel, que tu nombre, cuando lo pusimos, explotó a nuestros usuarios y diciendo que qué grande vino Manuel, qué grande lo tiene Manuel, bueno, un montón de cosas, se conectó mucha gente, nos está escuchando mucha gente como Omar Cerasoto, Cesar Otto, perdón, Fer, Chus, Daniela, Chantal, María Teresa Colliavini, Moni Gendre, Omar Batista, Rumbo a Narte, ¿Se cortó? ¿Me parece que se cortó? ¿Se cortó? Leila Copa, a ver, a ver. Ahí está mejor, ¿eh? Ahora está mejor. Sí, sí, mucho mejor. Bueno, hay una pila de gente y nosotros tenemos un secretito para contarte que armamos siempre con todos los invitados una cadena de amigos, o sea, son amigos comunes que tenemos y que cuando se enteraron de que venías nos dejaron sorpresas. Así que le vamos a pedir a Mica que nos ponga a nuestro auspiciante Damele Consultores el día que precise un contador chiflanos y arrancamos. Adelante, Mica. Damele Consultores, tu asesor amigo. Balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores, llámanos al 4240-0574 o comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar A mis amigos. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. y bueno, los amigos en comunes es extraño. si bien tenemos amigos artistas en común, el que viene es un amigo personal y que también te conoce a vos. Le vamos a pedir a Mica que ponga a este artista que no es tan popular, pero es muy querido. Hola Manuel, ¿cómo estás? Te habla Matías. Quizás no me recuerdes, pero bueno, yo por suerte tengo los mejores recuerdos tuyos. Tuve la suerte de trabajar allá por el año 2009 en la obra de Martín Bossi, El Impostor, bueno, junto a vos, Nicolás Scarpino, un grupo de bailarinas y unos grandes músicos. Bueno, tuve la suerte de ser el bajista allá en esa época, hace mucho. Tengo los mejores recuerdos tuyos. Me acuerdo como te conocí en un ensayo y alineaste toda la parte musical que estuvo muy bien tu trabajo y por ejemplo tengo un recuerdo de estar en una prueba de sonido y pasar en la prueba Rescata Mi Corazón que nada, es el día de hoy que lo recuerdo con mucha alegría de poder haber tocado ese temón junto a vos así que bueno espero que estés pasando de la mejor manera este momento que nos toca muy buenos recuerdos tuyos un gran músico una gran persona así que bueno que sigan los éxitos y bueno saludo a la producción de mañana pudo ser tarde a Silvia a Rubén que son muy buenas personas y muy buena radio te mando un abrazo grande y que sigan los éxitos bueno Matías Ramos actual bajista de La Perra que los parió que bueno cuando nombramos enseguida dijo yo le quiero mandar un audio bueno sí sí recuerdo que cuando entré ahí era era todo muy convulsionado era una cosa muy 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 loca este y una de las cosas que Martín me pidió fue ordenar todo lo que era lo musical y Matías es un gran músico le mando un abrazo grande espero que también él la esté pasando lo mejor posible estos momentos tan difíciles y complicados sobre todo para nosotros los tipos que necesitamos de alguna manera tener un escenario y gente escuchándonos así que le mando un abrazo grande y sí sí me acuerdo de Matías así que lo mejor loco gracias y le decimos a la gente que a Matías Ramos lo puede ver porque nosotros pusimos hace poco tiempo lo vamos a repetir un clip de Conducta en los Velorios con la voz de Julio Cortázar y toda la música la hizo él la armó toda él así que bueno inclusive te voy a pasar el link para que lo veas Manuel dale dale va a ser un placer aprovechamos este momento como para recordar también todo tu paso como director junto a Martín Bossi en esos espectáculos casi 10 años es esta dupla este conjunto que han hecho y que luego te animaste o te diste el permiso o lo planearon de hacer este profesor que hace reír Vladimir Kuzmín exacto pero que tiene un trasfondo que deja pensando a las personas que están acostumbrados a ponerse una máscara a ser un personaje en la vida real por ahí en la actuación también y bueno y despojarse de todas esas posturas y mostrarse como uno es ¿te ha pasado eso Manu de encontrarte con gente que en algún momento de la vida dijiste mira es así para bien o para mal que de golpe tenés una imagen pero que luego podés llegar a conocerla de otra forma si digamos sobre todo en este medio en donde hay como una especie de consigna de que no solo hay que ser sino que parecer por supuesto que hay gente que quizás uno conoce a través de su trabajo y después cuando tiene la posibilidad de conocerlo personalmente no es lo que parecía a mí esas cosas a mí no me afectan en la medida que eso no te daña a vos como ser humano quiero decir si esa persona te hace daño por supuesto te va a afectar pero cada uno elige la manera en que se maneja en la vida siempre y cuando sea respetuoso con lo demás está todo bien lo que pasó con Martín es que yo venía insistiendo con él de que empezara a dejar de usar las máscaras y que empezara a trabajar sobre este asunto de dejar de parecer para empezar a ser porque siempre dije que Martín era un artista que iba más allá de las imitaciones y bueno entonces salió esta idea de Vladimir Kuzmín un profesor muy riguro de teatro de arte que lo trataba de conducir por ese camino para que dejara de parecerse a otros y que empezara a ser fue un espectáculo realmente maravilloso muy muy lindo y yo tenía que hacer un viejo ruso maestro así que desempolvé algunas palabras rusas que había aprendido en mis viajes tres años seguidos viajé a la ex Unión Soviética y es más el nombre que yo elegí para el personaje es el nombre de un músico vos buscás Vladimir Kuzmín y va a aparecer un músico muy muy popular y muy conocido de rock allá en Rusia ahora te cuento que bueno en un rato uno de los mensajes tiene que ver con tu pase por Rusia por tu gira por Rusia pero la persona que viene ahora es a ver es un mejor descubrílo vos que te parece vamos Mika hola Manuel te la voy a hacer fácil no voy a hacer a que no sabes quién soy bueno soy Charlie el marido de Sandru el amigo de Alberto y Gaby nada quiero no somos realmente no somos amigos pero sos una persona muy generosa nos abriste tu casa este fin de año que la pasamos juntos recibimos el año y mi cumpleaños y bueno nada eso tampoco se le da a cualquiera y te lo agradecemos nos conocemos hace muchos años y nada sos un excelente actor excelentísimo cantante pero por sobre todo la cosa una gran persona te quiero mucho y como siempre lo mejor para vos y toda esa hermosa familia que de una u otra manera podemos compartir muy cada tanto pero lo hacemos así que de nuevo un beso grande y muchos éxitos que seguramente van a venir sin duda alguna adiós que capo que lindo la familia hermosa divina si 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 genial que bueno que bueno de donde sacan toda esta data no se pero mientras que no aparezca Papá Noel o alguna gente de la pista eso te iba a decir te iba a preguntar si vos en las fiestas así familiares cantás haces un poco de acción para tus chicos al menos cuando eran más chiquitos no cuando eran más chiquitos si digamos pero o cuando había chicos y yo estaba haciendo un programa para chicos había chicos sabía que de alguna manera atenderlos estaban esperando ahora no ahora como viene chica no no papi a Lebón y Aznar decir no había peor cosa que ir a una fiesta y que digan una guitarra para David León uy David León decía por qué si yo laburo vengo a descansar vengo a divertirme Aznar también por favor déjeme tomar algo déjeme no pero no soy no soy así muy bicharachero soy un tipo muy tranquilo me gusta mucho observar y ver la felicidad de los demás y de esa forma yo soy feliz y entrar de vez en cuando no me gusta ser mucho el centro José Ligioia nos decía José Ligioia nos decía lo mismo ¿viste? ¿cómo ande va lo cruzado? la gente dice contate un chiste y no me quiero contar un chiste pero sos un amargo no contás chistes y sí soy un amargo le decía soy un amargo que trabaja contando chistes como si llega un plomero a tu cumpleaños y decís que loco vení que tengo un problemita acá en el inodoro dale ¿ya que estás? bueno y ahora sí vamos directamente a este mensaje que tiene que ver con tus giras por Rusia le decimos a Mika que nos ponga esta estrella de la canción hola soy Patricia este es un mensaje para Manuel mi querido Manuel Wetz quiero que cuentes Manuel cómo fue tu experiencia con la torre en Rusia cómo hacías las letras como mimo maravilloso fue eso que vinieras con nosotros y aparte te lo debemos a vos Manuel te requiero te readmiro sos una persona muy muy linda y que nos conocemos hace tanto tiempo que somos hermanos de la vida un beso grande muchas bendiciones gracias Patricia Sosa un beso sin palabras una de las mejores voces del país una mujer maravillosa talentosísima nos hemos divertido tanto con Oscar con ella con los músicos fue genial fue genial actuar con ellos allá nosotros éramos teloneros de Vladimir Kuzmín ese músico que hoy les hablaba hoy mirá vos el nombre que yo elegí como el nombre del maestro Vladimir Kuzmín era muy gracioso porque bueno ya fue un despelote entrar yerba para tomar mate allá llegabas allá a la ex Unión Soviética encima era la época previa era Unión Soviética no como ahora entonces tuvimos que explicarle pero muchísimo que la yerba era para tomar era una infusión pero bueno y para pedir el agua también era muy gracioso porque viste que el agua hervida encima teníamos un par de paquetes nada más de yerba nos habíamos podido llevar mucho precisamente nos habían dicho ojo porque van a creer que son traficantes no salimos más entonces había que cuidar la yerba entonces para cuidarla es no usar agua hervida por ejemplo y ellos en esa movada es el que tienen que es una especie de tubo de olla gigante estábamos en un hotel gigante llamado Rocía Rocía sí el Rocía el Rocía Hotel y era un hotel que medía una cuadra por una cuadra por una cuadra por una cuadra cien metros cien metros cien metros todo igual en una película de terror y entonces a veces te perdías en el hotel porque todos los pasillos eran iguales las puertas o sea no es que había una onda viste fashion uno la otra no te perdías pero en cada esquina había una una mujer una señora grande cuidando el agua y atendiendo ahí lo que vos querías o necesitabas y nosotros cuando íbamos con el agua agua en ruso se dice vaga caliente se dice gariachi pero no sabíamos cómo decirle no tan gariachi ni tampoco sabíamos entonces decíamos harashó harashó así bajasta por favor bada le dábamos el termo para que ponga bada gariachi 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 gachi no te puedo creer la señora no entendía nada mandaba el agua herrida teníamos que poner en el 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 como el tango y vos le hacías los mimos de las canciones a la torre o sea como cantaba dos canciones mías la torre me acompañaba en un par de canciones y después cantábamos un par de canciones juntas pero en el medio de las canciones había una canción que se llamaba amor eterno donde yo hacía mimo mientras ella cantaba porque era una letra muy complicada acerca de alguien que se quita la vida por amor como le explicamos a los rusos un poco de nada entonces decidimos con Patricia de que yo hiciera toda la historia de un tipo que llegaba a su casa encontraba la nota y oh Dios que se yo y después viste se clavaba los peñales se moría y el corazón le quedaba latiendo una cosa que no la tengo grabada la tengo guardada en mi archivo muy bueno muy bueno me la grabó un tipo de allá que conocimos así que esto fue en el 87 88 o sea muchos años previamente habías ido vos a Ucrania a estudiar mimo y patorina no había estado no yo había estado claro yo había estado en un espectáculo como mimo y clown durante tres meses una gira por toda la ex Unión Soviética ahí me recorrí casi todo todo la zona del Báltico la zona del Mar Negro Ucrania todo todo fue increíble ese viaje casi tres meses ahí conocí un grupo de clown que me fueron a ver porque yo fui como mimo y clown en ese espectáculo que era folclore y tal yo era un poco como el actor que les contaba a través del gesto y del mimo y la pantomima perdón así se dice les contaba qué significaba lo que iban a ver era como el relato mudo qué buen recurso sí, sí fue buenísimo fue la única excusa para meterme ahí yo no me perdí la vida así que no, pero buen recurso como para llegar al público claro no, no sí, sí yo no sé si la gente entendía pero que la gente se emocionaba porque el tango y el folclore pero sobre todo más el tango es una cosa pegó muchísimo allá y ahí conocí a este grupo de payasos y de mimos me quedé con ellos una semana esa semana que estuvimos ahí y hace poco recibí a través de Instagram el contacto de este payaso y tengo fotos en mi Instagram de ese día que salimos a trabajar a la calle fue que lindo una experiencia porque estuve trabajando con ellos aprendiendo tomando clases fue fue fantástico de ese viaje decidimos con mi socio en aquel entonces el role manager de la gira Alberto Lucas ¿por qué no armamos una gira de rock? yo estaba con el disquito recién salido y hablamos con los productores de Argentina le propusieron a los rusos y los rusos dijeron sí, pero queremos un cantante masculino y una cantante femenina no sé por qué pero querían una cosa tipo Pimpinela ¿viste? el rock era algo que no estaba arriba era una cosa under todavía no estaba digamos como instalado este artista Vladimir Kuzmín llenaba estadios pero cantaba temas de no sé de Poison de Scorpion de artistas de Led Zeppelin de Deep Purple canciones de de aquella época o sea temas de otros Pink Floyd o sea y algunas canciones de él era el único músico que hacía ese tipo de repertorio y nosotros íbamos como peloneros tocábamos antes en estadios llenos en el mismo estadio donde tocó Billy Joel y grabó ese video en ese estadio que es redondo bueno tocamos ahí también o sea era increíble y este Vladimir Kuzmín era una una especie de Charly García de allá ay que lindo así que voy a estar siempre feliz y Patricia la amo la adoro la admiro mucho y la quiero mucho 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 hemos vivido muchas cosas muchas cosas y nosotros le agradecemos a Matías Ramos nuevamente a Charly Fungi que lo pueden encontrar en la web como Charly Fungi para aprender a cantar para aprender a vocalizar y también a Patricia Sosa obviamente a quien un buen maestro exactamente y yo te voy a llevar un poquito más para adelante te voy a llevar a Brasil año 1994 donde nace magia ahí empieza a gestarse magia que eso bueno te permitió tocar con Mini Nicola Yebuta con Billy Preston con Guillermo Badalá Billy Preston estamos hablando de uno que tocó con los Beatles por ejemplo sí, sí el morochito que estaba arriba en la terraza decía que lo sacaron a patadas por ruidos molestos bueno ahí estaba ese muchacho de color tocando en los teclados bueno sí en Brasil salió digamos se compuso gran parte del repertorio después fuimos a Los Ángeles a grabar a California mi primera vez y ahí fue cuando el productor local que era Gustavo Borner un argentino que ha ganado más de 25 Grammys que es un tipo que labura para Disney para las grandes empresas para cine y también con grandes artistas fue el ya desde arrancó con Bolero Bolero 1 Bolero 2 o sea es un argentino productor un ingeniero de sonido y el que ha mezclado muchas de las canciones de este nuevo disco que sale ahora el viernes ah que bueno así que también está parte del equipo sí fue fantástico él empezó a llamar a estos músicos como Kola Yuta el baterista de Sting Jimmy Johnson el baterista de Corea de James Taylor músicos que tocaban con Madonna el guitarrista que tocó con Michael Jackson o sea una cosa increíble y cuando me tocó Billy Presto yo soy fanático de los Beatles imagínate apareció este artista de color ahí yo lo abrazaba le daba besos el tipo me miraba diciendo que le pase este mucho yo y bueno era lo más cerca de los Beatles que tuve porque mi sueño mi sueño siempre fue poder tenerlos cerca a McCartney lo más cerca que estuve fueron 40 metros que vi un ensayo una prueba de sonido de él hace poco en la ciudad de La Plata la última vez que estuvo acá pero Billy Preston lo tenía ahí me sacaba fotos con él le decía eh que tal lindo no y el tipo tocó maravilloso qué buena experiencia y ahí nace el tema rescata mi corazón digamos ahí se termina de grabar la canción la compone Alberto Lucas en Brasil y ahí fue tu comentario sale y me dice che compuse esta canción a ver la tocó con la guitarra dije listo loco ya está no pero ya está la compañía no la quería grabar Emi no la quería grabar una canción vieja suena ok no dale así que los convencimos y grabamos con arreglos de Pollo Juan Pollo Raffo que es un gran arreglador y músico argentino hizo unos arreglos de viento fantástico y llevamos esos arreglos a Los Ángeles y ahí tocó Vinicola Yuta y el bajista este maravilloso con los pianos de Pollo Raffo Hermosa experiencia hablemos un poquito de la relación con los chicos que yo creo que tu imagen así como hoy hablábamos de transmitir todo lo que uno siente sin caretas sin posicionamiento sin llegar a tener una imagen preparada o construida eso fue el gran éxito que logró ese puente con los chicos y el tratarlos a los chicos de igual a igual porque para esa época yo tenía chicos también chiquitos y era una cosa que Manu había que verlo sí o sí y uno lo miraba y dice bueno ¿cuál es la llave para entrar en esa relación con los chicos? que siempre es muy difícil creo que es más difícil el público infantil que el adulto quizás yo tuve la suerte y la posibilidad de trabajar durante tres años con Enrique Fischer alias Pipo Pescador yo con Pipo aprendí muchísimo es un tipo muy talentoso muy creativo y yo lo miraba imagínate lo que era trabajar con él cuando sale la posibilidad de hacer algo en televisión con chicos yo no quería y me convenció mi socio me dice escúchame ya vení laburando con Pipo porque no vas a hacerlo bueno era ponerse a jugar con los pibes simplemente eso y sacar ese pibes que uno lleva adentro recordar esas épocas de niño en mi ciudad y fue un poco el planteo del programa jugar a la bolita a la payana hacerlas mucho más el vínculo era mucho más estrecho y fue fantástico ganamos Martín Fierro con ese programa Usted quedés afuera como mejor programa con Diego Ferrari que era un titilitero maravilloso que hizo Abelino y la prueba de fuego la pasé con Papo cuando Papo me fue a visitar a un camarín a las 3 de la mañana que yo me asusté porque yo estaba presentando mi disco con el pelo hasta acá yo andaba con el prejuicio este de no sé si estaré bien haciendo yo un rockero haciendo un programa para chicos no sé qué va a opinar la gente o los músicos y se aparece Papo y yo me asusté y Papo me dice ¿qué haces Manuel? digo Papo ¿qué haces acá? me dice ¿sabés que me encanta el programa ¿qué haces? lo veo todas las tardes cuando tomo la leche con mi vieja listo es como el rey Arturo con su espada me transformó en caballero y viste listo basta de prejuicios claro pero claro y antes antes de Canal 7 estuviste en Canal 2 donde hiciste dibujo juegos fue planeado por el Congreso del Niño el programa que más audiencia tuvo en el Canal 2 el antiguo Canal 2 en aquel entonces marcábamos tendencia y era el programa más visto bueno fue por eso que hicimos dos años 91-92 y después pasamos al Canal 7 pero ya con un programa autogestión generado por nosotros el otro era un programa que venía armado ya como era un una especie estaba Big Bear que era de Plaza Sésamo o Abelardo en México lo llaman Abelardo y nosotros para nosotros era Big Bear y estaba muy relacionado a la empresa que vendía los juguetes de Plaza Sésamo entonces era una especie de mezcla ya noté que esa fuera era más ya era más más mío ya estaba metido yo en lo que era escribir y armar el producto los que te conocemos a través de tus discos también te conocimos a través de la televisión cuando incursionaste en Ponía Franchela de ahí en la tolla y esas cosas tenés que explotar más tu campo actoral cómico Manu porque realmente nos has hecho reír tanto ese equipo que habían formado en Ponía Franchela realmente tuvo mucho éxito y todos lo recordamos como los momentos que nos hacían reír yo también lo recuerdo porque fue para mí muy importante trabajar con Guille con Puma con Flor con todos los actores que andaban ahí fue fantástico encima me pagaban imagínate claro eso está bueno Manu vas a hacer un streaming en diciembre el 12 el co sale ahora este viernes faltan horas va a salir en todas las plataformas digitales se llama todo son 12 canciones maravillosas y también va a salir en todas las disquerías pero también el 12 de diciembre sábado 12 de diciembre voy a estar presentando este mismo disco pero en vivo con mis músicos en vivo en un escenario espectacular con luces fantásticas y ahí voy a estar en vivo no grabado y después en vivo le gusta leer escuchar qué pasa quién manda un mensaje quién no le contestarle qué lindo así que eso es lo que lo que me gusta hacer y así sucederá es una interacción sí sí decimos a la gente que todo que va a estar el 12 de diciembre también en live streaming live streaming a las 21 horas se va a poder ver en uruguay y en chile porque esto nos ven de muchos lugares a las 19 horas en miami y nueva yora a las 18 horas en méxico y perú a la una ya es el día 13 de diciembre lo van a poder ver en españa con producción de alberto lucas y las entradas se sacan a través de ticket hoy así que este viernes 20 va a presentar bueno contanos vos qué es lo del 20 que ya nos dijiste varias veces pero para que nos quede grabado y el 12 sí el 12 de diciembre presentamos a las 21 horas todo hay cinco canciones con sus videos con sus respectivos videos en todas las plataformas en youtube y también en todas las plataformas están cinco canciones que son cinco adelantos la más importante que fue la última que saqué que también es tan importante como el primer corte pero quiero decir importante por lo maravillosa de la participación de Diego Torres pero ya el viernes van a estar las otras canciones que también son maravillosas y que forman todo este conjunto de emociones hechas canciones así que yo les agradezco esta posibilidad de haber charlado un poco de haber escuchado a estos amigos y de haber estado con ustedes y con un montón de gente que seguramente estará del otro lado tan adentro como yo para que llegue el viernes yo creo que el jueves por la noche voy a hacer una cuenta regresiva en live por Instagram charlando con la gente y adelantando algunas cositas porque a la cero hora va a estar ya en todas las plataformas digitales y por supuesto pues el CD se va el compact se va a ir digamos repartiendo y va a llegar a las ciudades en algunas va a llegar más tarde que otras esto ya es una cuestión ajena a mí pero va a estar el compact también qué bueno esto de promocionar el disco el nuevo trabajo haciendo adelantos de canciones como antiguamente se hacía viste que se sacaba el simple y después venía el long play y me parece un buen recurso este de adelantar un tema como para que la gente lo vaya conociendo se vaya metiendo en los oídos la música la que se puede reconociendo y cantando las canciones y luego sí presentar el trabajo completo claro 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 digamos tampoco mostrar todo no obvio si no pierde el encanto y la sorpresa así que cinco canciones de doce está bueno está bueno claro bueno 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 muchísimas gracias por tu tiempo la verdad fue un gusto poderte entrevistar y bueno te perseguimos porque te veníamos persiguiendo hace rato para la entrevista le volvemos le volvemos agradecer a Roberto Quinteros y a Natalia Boca porque ellos fueron los que produjeron la magia para que vos pudieras estar hoy mañana puede ser tarde te agradecemos mucho gracias por el tiempo y vamos todos por el 20 para escucharte y nos vamos con loca de tu corazón o loca de mi corazón gracias Manu por esta charla muchas gracias a ustedes que Dios los bendiga a todos y que tengan una muy buena vida igualmente gracias Mica un beso gracias Mica chau chau otra vez te veo venir tus ojos avisan lo que vas a decir no quiero escuchar lo mismo de ayer cuando se te pase volverás a entender que soy el que fui que sigo a tus pies que todo te he dado y más te daré loca que linda loca sos nada más cuerdo que hacer de tu enredo unido de rayos de besos y fuego loca que linda loca sos hoy te aseguro que si me muero y vuelvo a nacer yo te elijo de nuevo loca de mi corazón que loca que estás no hay nada que hacer tu naturaleza es lo que me hace quererte así como sos temperamental inquieto camino de piedras y flores divino pincel un lienzo febril un trazo de ver ni picasso dalí loca que linda loca sos nada más cuerdo que hacer de tu enredo unido de rayos de besos y fuego loca que linda loca sos hoy te aseguro que si me muero y vuelvo a nacer yo te elijo de nuevo loca de mi corazón loca que linda loca que linda loca sos nada más cuerdo que hacer de tu enredo unido de rayos de besos y fuego loca que linda loca sos hoy te aseguro que si me muero y vuelvo a nacer yo te elijo de nuevo loca de mi corazón comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD Cámara Argentina